El radio del futuro, ya llegó, L5 Podcast, otra opción para estar siempre conectados. Escucha los mejores momentos de nuestra programación y también producciones especiales, L5 Podcast. Búscanos en Spotify como L5 y suscríbete, L5 Podcast. Las enfermedades de los ojos como la retinopatía diabética, el edema macular diabético, las cataratas y el glaucoma se pueden prevenir. Abrí los ojos. La diabetes puede producirte ceguera. Mantén tus niveles de glucosa normales y realízate un chequeo oftalmológico y clínico anual. Más Salud, una campaña que informa, protege y salva vidas. Acompañan LM Neuquén, LU5 y Legislatura de Neuquén. Legislatura activa. Ahora en Revisión Técnica NQN, puedes verificar tu auto, camioneta, taxi o remis, radicado en cualquier localidad de la provincia. Te esperamos en Gatica 1158. Turnos por WhatsApp al 299-535-2515. Acercate a Revisión Técnica NQN desde cualquier localidad de la provincia. Gatica 1158. Sacate tu turno por WhatsApp al 299-535-2515. Revisión Técnica NQN 299-535-2515. Acercate a Revisión Técnica NQN 299-535. Acercate a Revisión Técnica NQN 399-535. Acercate a Revisión Técnica NQN 399-535. Acercate a Revisión Técnica NQN 399-535. Este domingo desde las 14.30, los campeonatos del automovilismo regional entran en la recta final y Auto 1 lo sigue de cerca. No te pierdas la penúltima fecha de la monomarca Gol y todas las categorías de pista. Desde el Autódromo Parte Provincia del Neuquén, en Centenario. Una competencia para vivir a fondo. En la voz de Chingolo Gribaudo y todo el equipo Auto 1. Este domingo desde las 14.30, en vivo desde Centenario. Por LU5, el aire de todos. Este 14 de noviembre son las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Chequea dónde votás desde la app MiArgentina o en padron.gob.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gob.ar barra elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro. Porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia. Ahora en Revisión Técnica NQN, podés verificar tu auto, camioneta, taxi o remix, radicado en cualquier localidad de la provincia. Te esperamos en Gatica 1158. Turnos por WhatsApp al 299-535-2515. Acercate a Revisión Técnica NQN desde cualquier localidad de la provincia. Gatica 1158. Sacate un turno por WhatsApp al 299-535-2515. Revisión Técnica NQN 299-535-2515. El fin de semana se disfruta en la radio. LU5, el aire de todos.